¡Eso es como abuelo! ¡No hay que hacer! ¡Está con su rato, que no! Para echarle a la tierra ¡Pabrecita! ¿Qué tal Delfín? Muy bien, muchas gracias Buenas tardes a todos amigos ¡Déjenlos caer! Estamos terminando la brigada Estamos... Terminando de descargar la segunda vuelta ¿Qué tal Presbitero? Buenas tardes aquí Trabajando en Día Santos Teníamos la camioneta totalmente llena Como pueden ustedes observar ahí De puras cubetas, cubetas llenas de mugrero De cemento La segunda parte estuvimos ahí Por el planetario de Linda Vista Hola Liz Buenas tardes Saludos Y la verdad es que Fue muy bueno Fue una cosecha muy productiva Tuvimos oportunidad de recoger Prácticamente cubetas Puras, puras, puras cubetas Y les muestro Recogimos estos Estas cosas Estas cosas Esto que pueden ver ustedes aquí De un hotel aquí Sobre la avenida Insurgentes Tenía tres de hecho Aquí tenemos uno Este es el otro Y por acá tuvimos que aventar Con un trascabo El tercero A ver si lo Si lo podemos Si lo podemos ver Ahí Esta cosa amarilla que está ahí Que es todo este tubo hasta allá Recogimos esos tres De verdad son impresionantes Hicimos una competencia ahí Para poder traerlos rodando Porque era imposible cargarlos Entonces Pues ya terminamos la brigada La verdad es que Fue una brigada bastante productiva Fue una brigada Una brigada Donde nos acompañaron Gente de otros De otros lados De otras brigadas Muy amables Como siempre El buen César También Como siempre Muy Gentil Apoyándonos Con la Con la camioneta Con la mudanza Entonces bueno Pues vamos a terminar de descargar Y pues vamos a echarnos Una buena comilona Que bien nos la merecemos El día de hoy Ojalá y tengamos oportunidad De que mucha gente Muchos vecinos más Puedan unirse a la A la brigada No olviden escribir Al twitter De la brigada De De la delegación Que es Arroba Poder Ag Es la brigada Que pertenece aquí A la delegación Gustavo Amadero Entonces unense vecinos Realmente bueno Pues es una buena labor Es una labor que Eh nos sirve mucho Para mejorar el entorno Y el lugar donde vivimos Eh Si presbitero La verdad es que si Nos hace falta Una Una buena comilona Y el gran Alemi Pues tuvo ahí un Un este Un pendiente Creo yo Y ya no nos pudo Acompañar Pero Pues nosotros le dimos Siempre nos hacen falta Manos Pero Pues también podemos Seguirle dando Con todo Que paso amigo Alan Te extrañamos Compadre Saludos Comejen Pues cualquier cosa Nos desculpeamos En un ratito Que tengan buen día Aye Chau ¡Detente! ¡Joder! Como Caino